El bostezo permanente acabó contagiando al colegiado Pérez Sánchez que tras una primera parte de irreprochable arbitraje terminó encrespando a los casi 20.000 espectadores que acudieron al campo obetense y que dejaron en taquilla 6 millones de pesetas. El árbitro murciano, pese a la deportividad que aportaron los dos equipos no supo sacar la papeleta adelante con dignidad. El encuentro se disputó en casi toda su integridad en la parcela central donde el Oviedo echó de menos al lesionado Berto. Ni locales ni visitantes dispusieron de excesivo número de oportunidades. Si la aprovechó Sarriugarte a los 10 minutos, ahí llega el solitario gol del Real Oviedo. Dicen que no hay peor cuña que la de la misma Amadera y Félix Sarriugarte lo confirmó esta tarde con su solitario tanto que le supuso para el Real Oviedo los dos puntos en litigio. Es Luis Manuel quien centra sobre Sarriugarte, protesta en la posición de Carlos los jugadores bilbaínos, Carlos sobre Bango, Bango a Sarriugarte y sobre la marcha de media vuelta establece el 1-0. Lógica la alegría del ex bilbaíno que hoy ha sido el verdugo de su equipo. Una tercera y última toma del gol. Observen la posición de Pachi Salinas cuando salió Carlos que rompía el supuesto fuera de juego del delantero Carballón. A los 20 minutos, el Oviedo bota su primer saque de esquina y el remate de Gorriarán se va al larguero sin peligro para la meta de Biurrum. A falta de 5 minutos para el final de la primera parte, van a ver ustedes un remate de Carlos que sirve para que se luzca Biurrum. Y este remate en el rechace de la defensa azul de Urrutia junto al cabezazo de Loren fue todo el bagaje atacante de los leones bilbaínos en este primer periodo. La segunda parte aún fue más aburrida que la primera, lo que sin duda indujo al señor Pérez Sánchez a animarla por su cuenta y riesgo. Esta jugada desde atrás fue probablemente de las más vistosas del partido pero Sarri Ugarte no va a culminar. La defensa se encarga de enviar el balón a córner. En el saque de esquina correspondiente, el rechace de la defensa bilbaína acabará con este zambombazo de Zúñiga que envía el balón al graderío. Chechu Rojo decide la salida de Uralde en un vano intento de terminar con la soledad atacante de Loren. Pero es el Oviedo el que goza de otra ocasión aunque Vango no cierta con el remate. Pocos minutos después es Gorriarán el que obliga a Biurrum a emplearse a fondo en presencia del paraguayo Gix. Con el Oviedo ya más conservador, Uralde va a aprovechar un fallo defensivo Carballón para poner a prueba los reflejos del portero menos batido de primera división, Sabino Zubelvia. Y la mejor jugada del Soso Encuentro tiene protagonismo debutante. Este muchacho, Gaspar, el joven Gaspar, se va por la banda, centra sobre Gix y Ramón Ángel envía esta vaselina alta por encima de Biurrum. Y el gran error de Pérez Sánchez. Ahí lo tienen, la salida de Biurrum sobre Gix es por lo menos falta por manos fuera del área independientemente de la entrada al jugador. Han visto ustedes como incluso Pachis Salinas dudaba, Zúñega protestaba y mientras tanto, el Aletti se acercó a las cercanías de la meta de Zubelvia. Gix fue retirado en camilla y trasladado a la residencia sanitaria donde por fortuna los médicos no le han apreciado ninguna lesión importante. Final del partido pues, con 1-0 favorable al Oviedo en medio de un furioso griterío dedicado al juez Murhue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!